explosión 2024 desde la calle sánchez parte ancha de la ciudad de para una tres días de actividad cristiana 4 5 y 6 de enero habrá música y predicación de la palabra de dios ahí está la plataforma que sirve como escenario para este gran evento cristiano se pueden ver las luces ahí están los músicos las danzarinas están en la calle y las personas empiezan a llegar así es que ya lo saben todos ustedes explosión 2024 desde la ciudad de faraona es rey si 23 2 3 2 3 y ok si pasó al otro de noven jesús 236 236 232 3 pase al otro a 2 2 2 Gracias.